¿Qué sucede, Omer? Dime rápido, ¿qué quieres decirme? Dejé comida en la cocina. Si se quema, me matarán. Bueno, estaba planificando algo un poco más sofisticado. Pero en vista de que estás cocinando, no andaré con rodeos. Y hablaré de una vez. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? ¿Comenzaste a ganar dinero gracias a las ventas de Iliás, Omer? ¿Cuáles ventas, Alija? Iliás y Así están así por tus mentiras y las de Gelín. No por mis mentiras, sino por las mentiras de Iliás. No fui yo quien puso así en casa de Semsit. Pero es bueno saber lo que piensas de mí. Así es. ¿Qué haces aquí, querida? ¿Ah? Tengo que confesarte que me divorciaré de Osman. Toma al niño y volvamos juntas a casa. Luego del juicio, compraré una nueva casa. Podremos vivir ahí juntas y te ayudaré a cuidar al bebé. ¿Así es? Todo va bien. Querida, ¿qué hace una mujer casada en casa de un hombre soltero? ¿Ah? Piénsalo. Mamá. El hombre vive en otra casa. Y yo también me estoy divorciando. Ah, me vas a llevar a la tumba definitivamente. Así es. ¿Te casarás con este hombre? ¿Permitirás que tu hijo se críe de esa forma? Hermana, no voy a casarme con nadie. Criaré a mi hijo yo sola. Debo ir al restaurante a ayudar a Mariam Jai y el señor Semsit. Ten pasatiempo con Mehmet. Seguro lo extrañas. Señor Ilias, sería bueno que también viera lo que vamos a usar como evidencia en el juicio. Bueno, sé que tiene confianza, pero por favor déjeme hacer bien mi trabajo. Ya sabe a lo que nos enfrentamos. Es muy importante para el éxito del caso que usted esté bien informado de cada detalle. Mire, esto no nos servirá de nada. Vamos. ¡Piense en una forma de recuperar a mi hijo! Guardaré esto. Vamos, no seas cerca. Vamos por un café o algo así. No quiero. Tampoco me quedaré mucho tiempo. Toma esto. No lo quiero. Salihá, ya cada uno tomó su camino. Ilias contrató un abocado de divorcio. ¿Por qué sigues con esto? Omer, tú le hiciste daño a mi mejor amiga para tu propio beneficio. Y sabiendo esto, no puedo casarme. No, Salihá. Ilias fue el único que hizo las cosas para su propio beneficio. Sabía que Helín tenía una obsesión con él y no se deshizo de ella. A pesar de que la mujer siempre se le insinuaba, hizo negocios con ella. ¿Acaso no entiendes eso? ¿Acaso soy culpable por decirte lo que vi? Omer, no digas tonterías. ¿Acaso no le dijiste a Cia que ellos se comportaban como pareja? Ilias le dijo algo diferente a Tahir. Dijo que se alejaría de ella y que no recuerda haberse acostado con ella. Hay una gran diferencia entre sus historias. Es obvio que Helín y tú están planeando algo. Pero ya le estás hablando con una tonta. Así es. Esto me ha estado perturbando. Debí haberte lo dicho mucho antes. Pero no sabía quién estaba mintiendo y quién no. Entonces, ¿por qué Omer diría que se comportaban como una pareja si no sucedía nada? ¿Ah? No sé. Tahir dijo que Elias había dicho que debía mantenerse alejado de esa mujer. ¿Por qué iba a mentir? ¿A quién le creerías tú? A Tahir. Igual yo. Y todos vimos lo arrepentido que estaba Elias. Yem me dijo que siempre viene a verte. Así es. Es obvio que esa mujer tramaba algo. Supongamos que durmió con ella sin estar consciente de eso. Eso nunca lo creería. Tienes razón. Debo ir y tener una buena conversación con Elias. Con esa actitud, empeoro las cosas para nuestro hijo. Y para ti. Y para tu amor. Y para mí también. Le devolvió Omer el anillo que tenía un gran diamante. Por tu culpa, seré una sirvienta. Pero no podía hacer otra cosa. ¿Estás segura de que no te hará daño ir a hablar con Elias? Luego de que pase todo esto, me las pagarás. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.